Desde los ochentas, el director David Cronenberg arrojó una serie de predicciones sobre cómo la violencia se iba a difundir en los medios masivos. En Videodrome, como en 4chan, todos son unos cochinos marranos sin necate. Aquí no existe el sentido de lo íntimo, la cercanía, eso que algunos llaman amor. Este es el reino de los caballos desbocados. El deseo lo domina todo y aquellos que intentan controlarse son mucho peores que la enfermedad. Esto está mal, chico. Esto está muy mal. ¿Por qué no le cambiaste al canal? Corre. Las teles lo habitan todo. Son el centro de la vida de cualquiera que camina en estas calles. Incluso de quienes no figuran en la trama, la televisión es una especie de entidad inmanente. Una nueva cruz sin rostro. Por doquiera aparecen los condenados aparatos. Sin ellos, ni siquiera es posible pedir limosna. Pero no son cualquier tipo de televisores los que se aparecen en el filme. Estamos hablando de aparatos más específicos de otra época. Tal vez haya sido cosas de presupuesto. Se nota que desde el pasado alguien grita y nos golpea de frente. La novedad del televisor en casa durante los cincuentas. Transformado de compañero de la familia en deidad. Carne tártara que nos transmite todo en sus crudos formatos de antena de conejo. Vengo de los noventas y créanme. Nadie tenía claro la facilidad con la que gran parte de la humanidad vendrían a convertirse en creadores de contenidos. En este momento subes una foto y con un par de efectos y música sin copyright a tiktok. Felicidades, ya eres parte del gremio. Listo para recibir tu placa rosa o la mierda que sea. Los sueños han cambiado, pero la ambición tal vez es la misma de siempre. Trascender, elevarse por sobre lo terrenal, conseguirse una nueva piel, ser un dios entre los hombres. Eso es lo que busca Max Ren de forma inconsciente, el protagonista de Videodrome. Max es un gran depravado. Administra un canal privado con mucho contenido lleno de azúcar y violencia. Pero falta el azúcar. Convence a un hacker para que robe una señal satelital de lo que hoy se conoce como material para la dark web. Y aquí vemos constantemente un viejo fervor por lo satelital. Algo que se mantiene en internet con las promesas, aún por ser bien cumplidas del servicio de Starlink. Que seguro siguen sin ser tan eficaces en las partes que más vendrían a ser de utilidad. Pueblos montañosos y lugares de ese tipo. La naturaleza es la que se instala. Nuestros pies flotantes sobre pisos falsos nos engañan. Todo nuestro mundo se asienta sobre la tierra y los desastres sirven para que no lo olvidemos. Sin embargo, este sujeto se enferma con lo que encuentra. Todo ese material, ustedes saben, tan supuestamente común en la dark web, que ya ni siquiera es la gran cosa, hace que se extravíe. Que se centre en buscar esas imágenes tan perversas. En encontrar su raíz. Max tiene relaciones frente al televisor y entonces es transportado al mundo del medio de comunicación. Un medio que solo quiere transmitir fuerza, agresión, con el objetivo de generar placer. Sin embargo, estos personajes también disfrutan dentro del dolor. Pero el disfrute les lleva a un cierto alivio. Cuando ese dolor parece que se va desvaneciendo. O por otro lado, simplemente ese alivio es un momento para relajarse. Lo que realmente aprecian es la fuerza. Todo esto es una apariencia muy caótico. Pero tal vez solo buscan aceptar un deseo interno por desaparecer. Y negar su propia capacidad de aceptar la existencia. Parece que lo primero en sentirse el dolor. Si es que nos guiamos por esta secuencia de eventos. Pero ¿qué es lo que buscan estos desgraciados? ¿Únicamente placer? ¿Hay algo más? Se trata de un proceso que excita a lo psicológico. El deseo mezclado con dolor. Dominación con sumisión. Todo parece ser una búsqueda por sentirse vivo. O por dejar de vivir. Por dejar de temer al dolor. Generando o buscando dolor de forma propia y controlada. En el mejor de los casos. En vez de ser simplemente una víctima en el mundo de afuera. Todo lo que sucede mientras están en la cama. ¿Será un viaje? ¿Una posesión? ¿Qué es lo que está pasando? Es sorprendente pero... En general se está creando tanta tecnología. Pareciera que solo es para alimentar los instintos más salvajes. Los primordiales. Tiempo antes se nos presentó al doctor Brian Oblivion. Aparece sosteniendo que tendremos nuevos nombres en el futuro. Dichos nombres son comunes en el mundo del no por. Y la verdad es de que tuvo razón. Me paseo por las redes sociales y todos tenemos nombres raros. Facebook sería tal vez la gran decepción a esta norma. Pero es la principal al parecer. Estos nombres nuevos quieren hacernos renacer en conceptos ridículos e ínfimos. Denominados memes. Son funcionales. Nos describen al instante. Lo vemos y nos decimos. Ese meme es tan yo. Claro. Existen muchas historias para los nombres raros y absurdos. Que los streamers no quieren y muchas veces no pueden pronunciar. Pero todo esto para qué. Es algo como tatuaje. Formas de construirse una identidad. Es algo que a diferencia de lo impuesto por nuestros padres. Es propio. Tú lo elegiste y tus amigos. Así te van a nombrar. Pero nada. Todo es insuficiente. Tanta gente que no para de hacerse en multicuentas. Aunque sea para ocultar sus malos pasos. En redes sociales. Por VRChat. Discord. Y en streams. Las personas se encuentran construyendo nuevos nombres a cada momento. Pero dichas personalidades nacen al interior. De entramados tejidos por las mismas corporaciones. Que buscan guiar nuestro pensar hacia el camino del margen de ganancias más amplio. ¿Acaso las redes sociales nos hacen lo mismo que a Max? ¿Nos están programando pero para romper qué cosa? O nosotros mismos somos aquello que debe ser quebrado. Tal vez buscan retardar nuestro acceso a la nueva carne. Algunas opciones serían acabar con esta prisión corporativa e iniciar de nuevo. Justo como en el final de Don't Hug Me I'm Scared. Podría ser. Pero al final las marionetas no logran salir de ningún lado. La serie forma parte de YouTube. Una prisión más. Tal vez no tenemos que escapar hacia ninguna tierra utópica. Y mejor retornar. Y retomar todo aquello que fue robado. Volver a empezar. Y mientras nosotros soñamos. Max sigue de morboso. Videodrome es un filme con sus buenos años. Nos habla de los tiempos del cable por satélite. Y al inicio parece topar con el cliché de que lo podrido se encuentra en el tercer mundo. Pero luego se aclara que la señal perversa de Videodrome. La que contiene los videos. Yanga-Yangas. Yanga-Yangas. Se encuentra cercana a la ciudad de Max. Lo podrido se encuentra por dentro y por fuera. Lo siniestro se nos asoma porque es nuestra misma casa el origen del mal. No hay un gran otro lejano y de acento ruso que nos amenace. Aquí están los gusanos bailando entre los dedos de nuestros pies. La violencia sin los tamices que existe en la sociedad no es por justicia o para ganar una guerra o defender la dignidad de alguien o algo. Se hace uso del látigo se hace uso del látigo porque es placentero. Y es allí cuando me siento un tanto perdido porque será que se agrede desde tan diferentes vertientes el acercamiento lúdico al látigo. ¿Devorar este contenido que provoca? ¿Se está cayendo en el moralismo católico? El argumento es que todo esto te puede hacer insensible y que enojado encarnarías la violencia como tal. Y entonces lleno de imágenes y odio terminarías cometiendo crímenes con aroma a pólvora. Lo cual especialmente si te encuentras en Estados Unidos pues bueno hay cifras que son alarmantes. Pero ¿en Videodrome se encuentra la raíz del problema? ¿Qué tanto nos separamos al final del día de un personaje tan banal como Max? Los videos de a poco le van comiendo la cabeza a este tipo. Hasta transformarlo en una máquina lista para ser controlado. El pato Donald estaría orgulloso. La hija del creador de Videodrome le ayuda y le lleva a un nuevo sendero. Destruir a quienes le dominaron y avanzar por el camino de la nueva carne. Larga vida a las nuevas tecnologías de la comunicación. Que viva la telesecundaria. Aquello que rompe la unión ciega de Max con Videodrome. Aquello que le permite resarcir sus vínculos. Es un crimen que duele. Sangre y desolación. Una pérdida que le hace recuperar su conciencia. Un despertar a través de la ideología. Max fue previamente señalado por carecer de ella en un primer lugar. Por no tener una visión propia y bien definida sobre las cosas. Luego de romper el trance. Por fin se alza como un hombre con una búsqueda. Aplastar a quienes quisieron controlarlo. Y entrar de lleno al mundo de los medios. Dejar que la vieja carne que lleva puesta. La que le permite moverse, respirar, vivir. Se desvanezca entre pólvora y alaridos. ¿Qué era Videodrome como tal? Pues en resumen sería mucha violencia por la tele que te ponía bien alucinante. El muro del dolor de la habitación roja con las marcas de toda la gente torturada. Sus manos, sus huellas como decoración. Y el televisor viejo siendo latillado. Es todo un rechazo al pasado en forma aparente. Hablan de violencia y de cómo se puede conectar con la espina dorsal. Para generar locuras al azar. Dominar tu mente. Y generarte alucinaciones psicotrópicas. Que te permitan ser manejado como una marioneta. Los conspiradores que engañan a Max. También quieren proteger algo. Pero lo hacen todo de una forma tramposa. Y no pueden impedir la llegada de una nueva carne. Max se lanza al ataque. Con los pendientes resueltos. Ahora le toca seguir trascendiendo. Entrar en los medios abandonando la piel presente. Dejar de ser hombre y pasar a ser medio. Mensaje. Ideas sobre las ondas en un mar de contenidos. Me suena a un VTuber. Y mira. Los VTubers van de piel en piel. Cambiando sin parar. Aunque la persona queda. ¿Será actualmente el ser, personalidad o ego la parte más débil de esta ecuación? ¿O al contrario podría ser lo único que valga la pena mantener? ¿La nueva carne tal vez sea una tela encendida que ya nadie puede mirar? ¿Porque ya no queda ni un alma en pie? ¿O todo esto es simplemente otro de esos fetiches humanos? Más morbo, sin fin. El deseo de ser más que un simio. Quebrar con la naturaleza. Romper la línea. E ir más allá. ¿De eso se trata todo? Engendrar a través de los sueños tecnológicos del más media y el castigo constante al cuerpo. Un ser que ya no sea más ese simio. Que pierde esa gran liga atávica. Esos genes. Pero nosotros somos ese chango. Y de momento no se está haciendo otra cosa. Que flagelar nuestra propia piel de forma innecesaria. O sea, la violencia en sí misma parece ser absurda de origen. Entonces todo esto, Videodrome, es una simple lección moral. Una linda lección. ¿Y ya? Gracias. 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 Gracias.